Bien amigos, estamos en el puente que conduce a Miami, yendo de Miami Beach. Y aquí levantaron el puente para que pasen algunas embarcaciones. Ya pasaron y están ahora en el proceso de bajar el puente. Pero parece que alguien pasa la barrera. Están indicando del puesto de mando que no pasen la barrera. No sé si se referirá a estos ciclistas que están aquí. Parece que sí. Bueno, ahora sí, esperemos que prosiga la operación y se baje el puente. Mientras tanto, veamos el atardecer en Miami, con una vista de los edificios. Y aquí tenemos también los cruceros. Bien, parece que ya empezó a, efectivamente, a bajar el puente. Para que podamos cruzar tanto los ciclistas, los automóviles y los peatones. Ahí está descendiendo el puente. Ya está llegando casi al término. Y parecería que ya concluyó, ¿no? Ya se puede ver la pista completa para que puedan transitar los ciclistas. Y los autos. Los autos que se han hecho una cola. Bien. Avancemos. Vean, los ciclistas, como siempre. Bueno, los ciclistas, bien. Ya levantan la... Levantan la barra. Y entonces podemos transitar y continuar nuestro camino. Cruzando el puente que une Miami a Miami Beach. Bien, amigos. Hasta la próxima. Si les gustan los videos que transmitimos, pues ya saben. Sírvanse. Suscribirse. Y si les gustó, darle un like. Bien. Ahí nos vemos. Chau.